Bienvenidos a todos, iniciamos con Dani Alves, ex futbolista brasileño acusado de abuso sexual. El Tribunal Supremo de Barcelona acordó dejar al brasileño en libertad provisional luego del pago de una fianza de un millón de euros. Además tuvo que entregar sus dos pasaportes y se le prohíbe salir del país y se le impone una serie de restricciones. Recordar que el brasileño había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso de abuso sexual a una joven en Barcelona. En otra noticia, el vitri tiene plantel. El Nacional confirmó que en conjunto con Liga Pro logró habilitar a 13 jugadores para el partido de esta noche ante Aucas, por la fecha 4. Fue así recibido Marcelo Moreno Martins a su llegada a Brasil. Jugarán Cruzeiro. En más noticias, Italia ya se encuentra en Estados Unidos para sus amistosos fecha FIFA ante Venezuela y Ecuador. De esta manera, Liga de Quito anuncia la contratación del volante ecuatoriano Marco Angulo. Seguimos con Jeremy Sarmiento, volante de Ecuador, quien habló tras su regreso a la tri. La verdad, muy contento de estar aquí de vuelta otra vez. Ha sido, creo que es un año de que he estado aquí con la selección y nada, es una alegría estar aquí con los muchachos otra vez, poder aportar con el equipo, ayudar y dar lo máximo de mí para ayudar en estos dos hábitos. Sí, muy bien en los entrenamientos. Nos vemos muy bien. Estamos entre uno de día a día para mejorar. Obviamente hay nuevos muchachos también que no los he conocido, pero en los últimos entrenamientos hay buenas vibras. Nos entendemos bien, que es lo más importante. Y con el coach, con el cuerpo técnico, también ya nos han dado el mensaje. Ya tenemos el plan claro para ir al estadio. Terminamos con el descargo de Exxon Álvarez sobre su relación con el Tata Martino en el Mundial de Qatar. Estoy agradecido. En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación, una gran relación de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas. Bueno, entonces cuando llega el partido de Polonia, pues hasta ahí todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era un... alguien extraño. O sea, como si nunca me hubiera visto jugar, como si... De hecho, tú no iniciaste, ¿verdad? No, no inicié y no jugué. Bueno, para que vean, señores y señores, yo sí me atrevo a decir. Hay algo... Pues tómame a mí, cabrón, acá estoy. Eso es un misterio. Es un... ¿eh? Tú no lo digas, yo lo digo. Es un misterio del pinche Tata que ese partido lo vendió a mí que no me vengan a cortar. ¿Por qué no exhibió a su pinche delanterillo ese que está ahí? ¿Por qué no me voy a titular?